La embajada de Estados Unidos informó que el presidente Donald Trump realizó un cambio en la delegación que asistirá a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el próximo sábado 1 de diciembre. El asesor en jefe del Departamento de Estado de este país, de Ulrich Brechtbull, será quien asista al acto en sustitución de la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer. No te pierdas, día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, la representación del país vecino precisó que el vicepresidente Michael Richard Pence, seguirá encabezando a la delegación, y este será acompañado por su esposa y segunda dama de Estados Unidos, Karen Pence. En la delegación también participará el secretario del Departamento de Energía, Rick Perry, y la secretaria del Departamento de Estado, Kirstjen M. Nielsen. A ellos se unirá Ivanka Trump, asistente y consejera del presidente Trump, así como el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John S. Kramer. Finanzas esto es lo que te deben pagar si trabajas el 1 de diciembre. Gracias por ver el video.